Y pues, ahí está. Y podemos reeditarlo. Podemos reeditarlo. Porque al rancho donde vive, muy borracho el gaucho alejo. Y al asomarse al aljibe, vio en el fondo su reflejo. Pensando que era otro gaucho, preguntó, ¿quién se cayó? Y desde el fondo del pozo repercutió el eco. Yo. ¿Y qué buscas, comadreja, con esa cara de oreja que se salió del rebaño? ¿Qué sonido? No te me hagas desgracioso y contestame, curioso. ¿Qué haces en el fondo, humeando? Humeando. Pucha, que le raste fiero. Te equivocaste de agujero. ¿Qué buscas, un inodoro? Oro. Ah, caíste por ambicioso. Ahora, para sacarte del pozo, voy a buscar mi caballo. Vallo. No hay vallo, es un alazán. Corre como un huracán y su pelaje resalta. Salta. Saltaré para agarrarte cuando comience a apretarte de mi furia. No respondo. Hondo. Sea hondo, sea profundo, despediste de este mundo que te ataco por asalto. Alto. ¿Qué pasa? ¿Te agarró miedo? ¿Te metiste en un enriedo, una cosa parecida? Sida. Sida milagrosa. Si tiene la peste rosa, no creo que me convenga. Venga. No. Y no es porque sea cobarde, pero se está haciendo tarde y me llama la dominga. Minga. Es la verdad del asunto. Y ahora yo te pregunto, ¿quién empezó esta disputa? ¿Que quién empezó esta disputa? El pozo quedó callado. Porque será un pozo humilde, pero es un pozo educado. Venga par la tienda. Venga parla. Venga parla. Venga parla. Venga parla. ¡Gracias!